¡Arranca desafío Cars by Total 2018! Bienvenidos al circuito Indoor Karting Barcelona, segunda prueba del campeonato que se disputará en unas instalaciones completísimas y que contará con grandes pilotos y una leyenda del karting que ya está aquí. ¿Qué tal Jacinto? ¡Uy, qué mareo, qué rápido va esto! ¿Qué nos puedes contar de este trazado? Pues que al estar cubierto, si llueve, no te mojas y que como no ves la luz del día, pues te afecta los biorritmos. Yo tengo hasta jet lag. Ok, ¿puedes darnos algún dato más, Alejandro? Trazado súper técnico de 500 metros de cuerda con 14 curvas. Destaca por su dificultad la bajada del puente y la chicana antes de la curva del túnel. Jacinto, ¿a ti se te daban bien los circuitos Indoor? ¡Oh, se me daban fenomenal! Yo es que soy mitad humano, mitad del fin. Que llegabas de los últimos, ¿quieres decir? ¡No, de la mitad al fin, no! ¡Cuánta guasa! ¡Lo que digo es que tengo como un sonar! Lo emito y por como rebotan sé dónde estaban situadas las curvas. ¿Cómo con algún tipo de telequinesis? ¡No, con gases! ¡Vamos con las preguntas! ¡Tiempo! Un lubricante motor para gasolina aguanta menos revoluciones que un lubricante para motor diésel. ¡Verdadero! El aceite motor es el aceite que lleva menos aditivos. ¡Falso! Con uso severo en automoción nos referimos a su uso en invierno. ¡Falso! El AdBlue sirve para limpiar el filtro de partículas. ¡Ehh, correcto! ¡Verdadero! Es recomendable añadir aditivos en el aceite. ¡Verdadero! El aceite puede actuar como un medio de refrigeración en un motor. ¡Verdadero! El promedio de consumo de AdBlue en un vehículo ligero es de un litro cada mil kilómetros. ¡Falso! El dióxido de carbono es el mayor responsable del efecto invernadero. ¡Verdadero! La presencia de combustible en el aceite puede aumentar la viscosidad del aceite. ¡Verdadero! El 10W40 es más viscoso en caliente que el 15W50. ¡Falso! En un vehículo la norma API GL4 en aceite de transmisión se refiere a un aceite para reductores finales de 4x4. ¡Verdadero! ¡Tiempo! Bueno, ¿cómo crees que lo has hecho? ¡Mal! ¡Cómo me gusta el buen rollo que tienen nuestros pilotos dentro y fuera de la pista! Bueno, esto está a punto de comenzar y por aquí ya estamos preparados. ¡Uy, Jacinto, que llevas puesto! ¡Eres un babero por los calzados que me acabo de comer, que cada vez que pienso en ellos empiezo a bobear y luego si no me escuece el pecho! Eres como un alien. Alejandro, ¿algún favorito? ¡Oh, qué sonrisa más seductora tiene José Luis, no! ¡Este es un galán! TC Barcelona se ha hecho con la pole gracias a sus nueve respuestas acertadas, aunque con un tiempo de 41,3 no sé si será suficiente para acabar en lo más alto. El que está fortísimo en esta pista es Joan Corbatera, que consigue la vuelta rápida con 40,1. ¡Un tiempazo! Por tiempo es el favorito, desde luego. El problema es que sale un poco atrás, en tercera línea. Veamos si decide ser agresivo para intentar ganar posiciones en las primeras vueltas. ¡Al que gane le invito a Calzotz! ¡Y arranca la carrera! ¡Go, go, go! ¡Uh, qué buena salida de Sergi, que se mete por medio y avanza a dos puestos! ¡Intenta hacer lo mismo Joan y consigue adelantar a Juan Jesús! ¡Wow! ¡Cuidado que Axel le coge el interior a Daniel! ¡Este se defiende, pero aparece también Juan! ¡La técnica del sándwich! ¡Vamos a ver qué ocurre en la bajada del puente, que es un punto muy conflictivo! ¡Juan Jesús adelanta a Joan y ¡oy, oy, oy, oy! ¡Ha pasado de todo ahí! ¡Sergi aprovechando su buena salida va lanzada por el primer puesto! ¡Atención, David! Vemos la posición de los pilotos. Jorge, que salía segundo, ha caído a la novena plaza después de lo ocurrido en la bajada del puente. ¡Y, oy, oy, Axel y Juan! ¡Cuánto sándwich! ¡Qué hambre! Si no fuera por los calzos de Andes, aún me huelen los dedos a hoguera. Desde esta cámara vemos lo cerca que están los cuatro primeros. Sergi avisa a José Luis de que está ya ahí. ¡Uy, oy, oy! Entran en el túnel casi en paralelo. J Corbatera va más rápido que Juan Jesús y se coloca tercero. Por delante Sergi busca el primer puesto. En paralelo José Luis pasa por meta y Joan, que está pendiente de todo, ve el error, lo aprovecha y se la juega para colocarse primero. ¡Uy, qué zorrillo! También aparece Juan Jesús. ¡Uy, ya gana la bajada! Y José Luis recupera la primera posición. ¡Uy! Pero Joan lo veía venir y se la devuelve. ¡Uy, qué zorrillo! Intercambio de posiciones en los primeros puestos. Joan con vía libre empieza a escaparse, pero Sergi no se da por vencido. ¡Uy! Vaya golpe de José Luis en paralelo con Juan Jesús. Le coge el interior y le adelanta. Pero José Luis se defiende y no cede la tercera plaza. Juan Jesús sabe que tiene opciones. Desde Barcelona derrapa. Y a punto está de golpear las protecciones. ¡Ay, están jugando con fuego! Vemos que los cuatro primeros siguen muy cerca y Juan Jesús espera paciente el error de José Luis. Atención, Rudy, recortando tiempo Juan. Recordamos que salía noveno y ahora lucha por la quinta plaza. Y ahí le vemos adelantándole finalmente y colocándose quinto. ¡Fíjate ya la salida del túnel! Que ahí sí que hay que usar mi técnica del sonar. Quedan nueve vueltas, David. J. Corbatera sigue primero seguido de Autobaila en Cerbey. Y empieza a notarse el hueco con el tercero. Auto 2008, quinto recortando cada vez más Autorrecambios Artigas y TC Barcelona. Gracias, Alejandro. Nos quedamos con Rudy entonces. Desde su cámara vemos lo cerca que está este grupo de pilotos que lucha por el tercer puesto. Apura la frenada y Rudy ya contacta con ellos. ¡Pesito! Preciosa carrera la que nos están ofreciendo estos pilotos. Las carreras más bonitas ni se ven ni se tocan. ¡Se sienten! Diques y Jacinto como José Luis que ya siente la nuca a sus perseguidores. ¡Nuca desesperes! Rudy lo va a intentar en el túnel. Se pega al muro, pisa a fondo y con qué facilidad adelanta Juan Jesús. Seis vueltas para el final y del tercero al sexto apenas hay dos segundos y medio. Juan Jesús tras la estela de Rudy. Este se abre y lo aprovecha Juan Jesús. Los dos en paralelo. Se va a decidir en la bajada del puente. Rudy toma ventaja, pero esta curva tiene varias posibilidades. Los dos la trazan igual y aparece Talleres García que quiere unirse a la fiesta. ¡Fiesta! Escuchábamos de fondo, menudo bozarrón, a Rudy a animar a Pepe, al que ya tiene a tiro. Es una técnica de despiste. Le anima para que se confíe y acercarse peligrosamente. ¿Ves? Lo ha vuelto a hacer. Y Auto 2008 se coloca tercero. Autorrecambios Artigas sigue esperando el mejor momento para adelantar a TC Barcelona y puede ser este. Está derrapando mucho este chico. Al final va a tener un susto. Entran al túnel. En esta parte del circuito hay que acelerar a fondo. Juan le sigue en tiempos similares. Va muy rápido y... ¡Uy, uy! ¿En qué se va? ¡Bien! Si ya lo había dicho yo. Juan Jesús puede adelantar a José Luis. Tiene ventaja. Y lo utiliza para colocarse en cuarto lugar. Están llegando a la bajada del puente y Juan está ya muy cerca de José Luis. Y ahí vemos que lo va a intentar. ¡Qué bien lo ha hecho con ese derrape en la curva! ¡Otro zorrillo! Una pena para José Luis que después de salir primero está viendo cómo se truncan sus posibilidades posición tras posición. ¡Eres todo un poeta, eh! Se hace lo que se puede, Jacinto. ¡Oh, cuidado ahí! ¡Oh, José Luis trompea! ¡Claro! Tanto va a encantar a la fuente o salen las asistencias. Sí, y aunque han sido rápidos no van a impedir que Axel y Daniel le adelanten. Jorge que viene detrás supongo que hará lo mismo. ¡Uy, pues no! ¡Le espera! ¡Qué majete! ¡Claro por algo le hemos puesto tan alta la deportividad en su perfil de las preguntas! Atención, entramos en la última vuelta. Joan Corbatera hasta 2,8 segundos de Sergio Urgeles. Cualquier fallo que cometa puede ser determinante. Escuchamos declaraciones previas de Joan. Joan, ¿cuáles son tus expectativas para la carrera? Pues... no lo sé. Quedando por la mitad ya es suficiente. ¡Uy, pero espérate! Que se engancha con la protección y Sergi ya le pisa los talones. Ahora sí que no puede permitirse otro fallo, David. Ya solo quedan tres curvas. Pero escuchemos cuáles eran sus deseos. Espero que se acabe la gasolina a todos y puede llegar primero. Pues creo que lo de la gasolina no va a hacer falta. Porque Joan ya encara la línea de meta para conseguir la victoria del Gran Premio de Cataluña de Desafío Cars by Total 2018. ¡Gol! Y aquí tenemos la clasificación final. Autobail en Cervey a punto estuvo de pillar a Jota Corbatera en la última vuelta. Aunque ese empuje final no fue suficiente. Y gran remontada de Rudy Morales, que consigue mejorar seis puestos desde la salida y acabar tercero. A saber qué hubiese pasado si hubiera salido un poco mejor. ¡Uy, con lo fácil que es ir al blog de Total! ¡De ahí sale todo el temario! ¡Es como tener casi las preguntas! Toda la razón, Jacinto. Claro, vas al blog. Te haces unas chuletas que te escondes dentro del casco. Y cuando llegan las preguntas, pues ¡Vuala! ¡La pole es tuya! Intitando a hacer trampas, ¿no, Jacinto? No, digo que te haces unas chuletitas de ternera que te dan energía. Con los calzots, pues para que no te dé pájara. Ya. Venga, vamos con los premios. Que eso sí que te da energía. Enhorabuena a todos los pilotos por esta divertida carrera y en especial a Joan Corbatera por ser el ganador y clasificarse para la final que se disputará en el circuito del Jarama. Ahora toca desbloquear el lugar donde se disputará nuestro próximo Gran Premio. Y en esta ocasión nos vamos a… ¡Setúbal, en Portugal! ¡Uy, qué bien que ganas tengo de ir allí! ¡Poder demostrar lo bien que hablo en portugués! ¿En serio, Jacinto? Semua, adeú. Espero que te dé tiempo a estudiar hasta entonces. Menos mal que allí tendremos a nuestro compañero portugués, Ricardo Salgado. Y recuerdo también a nuestros espectadores que ya está publicado el vídeo 360 grados con la mejor trazada de Barcelona. ¡Qué bien le habría venido a nuestros pilotos! ¡Qué talento tengo, por favor! ¡Y mira qué brazos! ¡Acero para los barcos! ¡Nos vemos en Desafío Cars by Total 2018!